Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El defensa nacional Gustavo Dulanto, aprovechando sus vacaciones en el Perú, ha estado muy activo dando entrevistas en varios medios locales, sin embargo en todas ellas dejaba claro que su presente inmediato estaría en el Sheriff de Tiraspol, pero esto podría cambiar en las próximas horas, y es que desde Brasil se viene boceando su arribo a dos clubes grandes de Sao Paulo, así lo hizo saber el portal deportivo digital Noso Palestra, especializados en cubrir al Palmeiras, en el artículo se menciona que el Verdao estaría en búsqueda de un defensa por izquierda, es allí donde aparece Gustavo Dulanto ya que habría sido ofrecido al actual campeón de la Copa Libertadores, la información fue propalada por el periodista brasileño Junior Veneza, aunque el club aún estaría evaluando la posibilidad de contratarlo y recién allí presentar una oferta formal, ya que Dulanto al haberse revalorizado su posible traspaso rondaría el millón y medio de dólares, aunque en el mismo portal mencionan que el peruano estaría interesado en jugar en Brasil donde incluso habla su idioma, ya que jugó en el Boavista de Portugal, y ese también sería un factor a tomar en cuenta, otro sería que podría pasar de jugar de una de las peores ligas de Europa a un equipo que siempre pelea los títulos en el continente, incluso en las próximas semanas participaría en el mundial de clubes, sin embargo el Verdao no sería el único club en estar interesado por el central peruano, ya que también el Santos del mismo país podría fichar al central de metro 94, así lo informó el periodista brasileño Lucas Musetti Perazzoli, en el Santos se han especulado dos nombres en las últimas horas, el lateral izquierdo colombiano Álvaro Angulo de Río Negro Águilas y el defensa peruano Gustavo Dulanto del Sheriff de Moldavia, escuché que en el club no hay nada, solo las especulaciones habituales, lo cierto es que Dulanto aún mantiene contrato con el Sheriff hasta mediados del 2023, por lo que el trato sería directamente con el club de Transnistria y por lo general esto es una gran traba a la hora de darse las transferencias, además el jugador zurdo en todas las entrevistas que ha dado siempre ha mencionado que está concentrado en eliminar del Europa League al Braga con su actual club y para rematar aún se ve jugando en Europa y a sus 26 años de regresar a Sudamérica va a ser complicado que emigre nuevamente al viejo continente, así que como se diría en el argot futbolístico, la pelota está en la cancha del Pochito. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chao. ¡Suscríbete al canal!